Ahorrerán y Chucté, estamos viendo en el cielo, está destellando, es una luz muy larga que parpadea y se ve muy intensa. Ah, y acá hay otra, Liz, acá hay otra forma circular. 27 de abril del 2023. Un evento extraordinario se presentó a las 8 de la noche con 40 minutos en un sector de la ciudad de Cancún en Quintana Roo. Diversas personas observaron dos extraños objetos con luces que prendían y apagaban. Patrick Muller y Stanislao García lograron registrar la presencia en el cielo de estos fenómenos aéreos anómalos. La toma más clara fue captada por Stanislao García, quien se encontraba afuera de una tienda de autoservicio en compañía de más personas y estaban sorprendidos por lo que estaba ocurriendo. Eran dos objetos, uno de estos presentaba luces de colores en su estructura y posiblemente se trata de una especie de cilindro. El segundo objeto presenta su luz de forma circular, la cual se apaga y prende también de forma constante. La segunda grabación, registrada por Patrick Muller, al parecer fue obtenida a una mayor distancia de la primer toma. Podemos ver también al objeto en forma de cilindro, con las luces prendiendo de forma intermitente, y cuando gira el testigo, hacia donde se encontraba la luna, ahí estaba el segundo objeto, el que presenta forma redonda, realizando movimientos erráticos en ese sitio, muy cerca de la zona habitada. En el acercamiento, podemos verlos con mayor claridad. Estas extraordinarias grabaciones, se pueden considerar como una especie de demostración, detrás de la cual, posiblemente se encuentra tecnología no humana. Lo que nos llama la atención, en este caso en particular, es el ver como ahora, este tipo de avistamientos, cada vez son más cercanos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional. Se ve una larga, está parpadeando.